Meo negocio, homeropersonalizados.blogs.com Weón ¿Estará vivo? ¿Me meto? ¿Weón estará vivo? Necesito uno Weón, esto Weón, es la mea idea Weón, es la tremenda idea ¿Cómo chucha? Mira ahí, Weón, se está fugando un pe... ¡Ey! Homero el Che, Weón, Homero Batman Weón, está muy bacán Weón, weón, ojalá siga Weón, sigue vivo Weón, me va a mandar a hacer uno Con una polera del canal Con una polera de... No sé, ahí vemos que chucha, weón Weón, ya, pico, pico, vamos, weón Le tengo que hablar sí o sí, culeado